Un adolescente de 17 años quien mantenía antecedentes penales por receptación y sin órdenes vigentes fue acribillado al interior de un automóvil que tenía en cargo por robo en coronel. El fatal desenlace se produjo a eso de las 7 de la tarde de ayer miércoles en la intersección de las calles Las Cercas con las galerías de Población O'Higgins. Cuatro impactos de bala recibió a la víctima en la zona del cuello y tórax, muriendo en el lugar del acompañante. Este logró arrancar, llegando al zar Carlos Pinto, y producto de la gravedad de sus lesiones, trasladado hasta el Hospital San José de Coronel. Fueron alrededor de ocho los disparos que se escucharon, dijo una vecina del sector. Fueron varios, más de ocho. Se sintieron las repercusiones atrás, toda la gente así al suelo, al suelo, adentro de la casa igual. El chico estaba afuera, no con gente de la casa, ya como que parece que el chico se iba. Tras la llegada de bomberos y personal del SAMU, arribó hasta el sitio del suceso personal de carabineros. Al concurrir personal de servicio, verifican que se encontraba un vehículo con daños, producto de impacto balístico, y además una persona sin signos vitales al interior de una persona de sexo masculino, la cual además mantenía heridas de impacto balístico, resultando ser una persona adolescente de 17 años, el cual además mantenía antecedentes penales. En simultáneo, en el jardín infantil Divina Gabriela, activaron el protocolo antibalaceras, explicó una de las apoderadas del recinto. Estaban todos tiraditos en el piso junto con las tías, abrazando a las tías en el momento que pasó. Igual es peligroso, sobre todo para todos los niños que asisten aquí en este jardín, para los vecinos igual, igual más conciencia con la gente que anda delinquiendo o tiene problemas por ahí, que afecta a todos los vecinos más que nada, y a los niños igual. De ahí que también se exija más presencia de carabineros o de seguridad municipal, y que acusan que son habituales en esta población los robos, disparos y la emisión de fuegos artificiales. Viven robando aquí las tías, cuando llegan a su trabajo y se encuentran con la sorpresa que los virus están quebrados, se han robado materiales, o cómo apoderar, transite más carabineros, seguro ciudadano, que transite más frecuente. Yo igual tengo ese miedo de bajarme del auto y dejar a mi hijo porque igual están robando los autos. De la víctima fatal, información recabada por la radio consigna que pertenecía a una banda criminal. Por otra parte, la Fiscalía de Flagrancia instruyó diligencias al abrigado de homicidios de la Policía de Investigaciones. Consignar que este corresponde al décimo homicidio en coronel durante 2024, el segundo donde el asesinado corresponde a un menor de edad. Recordemos que el 28 de junio, en población Doña Graciela, un adolescente también de 17 años, fue agribillado a balazos en un pasaje de ese sector, por lo que se indaga si existe o no relación entre ambos asesinatos.